Hola a todos, chuchicas, y estamos aquí en un nuevo vídeo de Clash Royale Y bueno, ahí me han donado unos cuantos bárbaros de élite Y bueno, voy bastante mal en... Amadona Voy bastante mal en lo de los trofeos, no sé qué me pasa últimamente, pero estoy un poquito manco Bueno, será normal, voy a bajarle el volumen Ojalá me salga una legendaria, que va a ser imposible, pero bueno Ojalá, ojalá ahí está la ilusión Pues nada, vamos Me falta muy poquito para conseguir el cobre de corona, así que venga, a por ahí Vale Vale, tengo un nuevo combo Me cago en Vale Ahora verás, te voy a cagar Madre mía Madre mía, ejército de esqueletos contra ejército de esqueletos Madre mía, los espíritus de fuego se han cagado Oye, vamos bien, vamos bien Si no pierdo la concentración, pues mira Vale Así, montapuoco ¿Tú crees? Madre mía, el montapuoco Madre mía, lo que le viene Es que no se salva Madre mía, el bóbulo de leite Ahí, como está machacando Ahora defende a full, eh Ahora defende a full Vale Vale, 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 vale Vale, voy a lanzarle aquí una cosita Bueno, esa valquiria yo creo que ya no hace falta defenderla Me parece a mí Madre mía Mejor pongo más cositas Ha quedado vivo un... bueno, ya no, ya no Pensaba que había quedado vivo Un bóbulo de leite Pero no, no, parece que no Madre mía, que ha sobrevivido el baby dragon, chavales Que no, que no, no te ilusiones Madre mía, mira los bóbulos de leite Si es que son todos buenos, tío Los bávaros One Toma ya, partida o nada Y creo que ya he completado el cofre de coronas Bueno, a ver, el cofre de coronas no es que sea muy bueno Pero... Pero vamos a ver Vale Vale Uh, 14 Vale, vale Hostia, épica No está mal, no está mal Si me hubieran salido todas las comunes, tío Ah No, es que en el de corona siempre sale épica Vale, voy a... Vamos a ver alguna batallita Esta, por ejemplo Que esta parece bastante interesante Con el mago de hielo Así que venga En casi todos los vídeos intentaré Que veáis Algunas de peticiones Y ahí vemos Lo que han fallado Algunos Madre mía Buena defensa, buena defensa, buena defensa Madre mía Pero lanza el mago eléctrico Ah, no, no, ya tenía Eso Vale Este es un estructurero Míralo Míralo Ahora pone el ato de Tesla El truco de la estructura Es ponerla en medio Así si te vienen por los dos lados Atacan a los dos lados Es que también Vale Los bávaros Y puede que la haya cagado Ponle los espíritus de fuego Tonto Eres tonto Tío, si hubiera puesto Ponle los espíritus de fuego Madre mía Que no le ha llegado a la tope No le ha llegado a la tope Que brinca el cagón Que ha puesto el ato de mal ángulo Y no le ha llegado Ya tú Pero bueno Vamos a hacer otra batallita Que es lo que os interesa Vamos a hacer Ahí sí tenemos suertecilla Que esta araja es buena Me la he mejorado Y he cambiado a los bávaros de élite Por el príncipe Ay no Al príncipe por los bávaros de élite Que ya me Me he liado Y tengo una estrategia Voy a atacarle Vale Vale El cabrón se ha defendido Vale 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 Uy el dragón Uy 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 Hostia el dragón tío Uy la he cagado hoy un poquillo Yo me cago Tía ya Ahora cuento Que pesado tío Este Con los delisí Se los tengo que quitar Vale Mierda No Tú quieto Mabito Joder tío Este no me está dejando pasar Tío Vale Va por el delisí Y espíritus Este juego Vamos 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 Venga Tío Me cago Oh Es pesado El tío Este quiere Queda Mierda Tío Lo he cagado Le he cagado Madre mía Que no le he cagado Ya le pongo esto así Buala chaval A la mierda 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 Tío Tío Tengo que poner Forma Xime de Finchation Así Así Mierda Me lo mata El golem Tío Es que Es un pesado Tío Es un pesado Tío Así Vamos 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 Qué pesado Tío El macho Tío Pisa Se llama Encima Joder No vean Odio a estos tíos Que no te dejan pasar Tío Son unos tramposos Chicos Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Que no se me estáis Adiós A ver Like Sobre